Hola amigos, les saluda Cocoliza. El día de hoy vamos a hacer unos portavasos pequeños. Ahorita conmemoramos el Día del Maestro aquí en México, 15 de mayo. Y vamos a hacerle unos portavasos personalizados sencillos a dos profesoras. Sí, van a hacer unos portavasos sencillos. Miren, este es un molde que me llevo. Vamos a estrenar una vez que tal. Vamos a utilizar estas. Son portavasos sencillitos, miren. Y vamos a utilizar, por aquí ya tengo una crayola, estos pinches, pinches para encajar al pizarrón. Si ven, este clips, clips como ven. Y vamos a utilizar unos pedacitos de grapas. Y le vamos a poner, por ejemplo, este, le saque punta a los colores, de color azul, porque va a ser una azul. Y punta a una de color amarillo, ¿sí? Lo que vamos a hacer primero es preparar resina transparente. Un aproximado de 15, 20 mililitros de resina, porque vamos a poner primero una capa transparente. Eliminamos burbujas. Yo tengo este spray eliminador de burbujas. Ponemos así. Y después esperamos, no sé, unos 15 minutos, más o menos. Y pues vamos a poner las cositas poquito a poquito para que se vayan así pegando, miren, así. Y vamos a ir poniéndonos, no sé, una, una chinche, un clip, ¿sí? Así, de este modo. Y, por ejemplo, la basurita esta del dedo. Y vamos a dejar que se quede pegado, ¿no? Ya que se quede, ya que pase, no sé, unas 3, 4 horas, vamos a poner resina transparente en la parte de arriba para cubrir hasta mero arriba, ¿sí? Y, pues, este es el procedimiento rápido. Y ahora lo vamos a preparar. Ahora lo que vamos a hacer es preparar resina. Aquí tenemos los, los que vienen siendo los pasitos de silicón. Vamos a preparar unos 30 mililitros de resina. Ya saben que la mitad es componente A y la mitad componente B. Miren, como quieran. ¿Ven que mi resina es un poco amarilla? Bueno, en eso no es ningún problema. Aquí se le, se le pone, al momento de revolver se pone transparente, no pasa nada. Ah, y les comentaba en, cuando de la, la segunda capa de, de transparente, de resina, yo creo que le voy a poner unos brillitos o un color en la parte de arriba. Ahorita voy a decidir para que se, al momento de voltearlo se, se vea así padre. Entonces igual le pongo brillitos así de colores o no sé. Ahorita decidimos para ver qué tal queda el diseño. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es preparar resina, como les comentaba, la primer capa para poder pegar esto y no se mueva, ¿sí? Y ya después ponemos la otra capa de resina, ¿sale? Bueno, como ven, ya se revolvió la resina. La revolvemos, ya saben, de tres a cinco minutos, ¿ok? Lentamente para que se quede bien, 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 bien revuelta y que se, se mezclen bien las dos partes de resina, ¿ok? Y vamos a vaciar aquí alrededor una pequeña capa, ¿sí? Y de este lado también. Al final preparé 20 mililitros, ¿sí? Yo creo que sí me va a quedar un poquito de resina, pero voy a ocupar para un llaverito, ¿sí? Entonces por eso me va a quedar un poquitito, ¿sí? Ya ven, si genero burbujas, ¿sí? Vamos a utilizar el Sprite anti-burbujas para eliminarlas, ¿sí? Ustedes aquí van a darse cuenta Si hay más burbujas, con ello un palito, este, uno le las va reventando, va abriendo donde hay y así, ¿sí? Si no, te esperas a que salgan un poquito más y le volvemos a poner este Sprite, ¿sí? Para que no se vean las burbujas, hay estas burbujas que, que como batallamos, ¿verdad? También se las podemos eliminar con fuego, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a esperar para que empiece a secar un poco Y vamos a poner las cosas Como lo ven, ya pasaron unos 20 minutos Ya empieza a cuajar lo que viene siendo la resina Entonces vamos a ir poniendo lo que viene siendo los Procurar que quede para abajo la parte donde dice Crayola, ¿sí? Lo voy a poner aquí, así ¿Sí? Voy a ponerle un clip ¿Sí? Clip Y voy a poner estos pedacitos de Lo que viene siendo como grapas, pero No sé si No, yo creo que sí Pedacitos de grapa Y bueno, estos que viene siendo las boronitas de De lo que viene siendo como lápiz De color del mismo color Que le sacas punta en la parte de arriba ¿Sí? Le acomodamos esta ¿Sí? Igual este ¿Sí? Y bueno, es un procedimiento para el otro Agarramos lo que viene siendo la Crayola La ponemos así en esquina La ponemos así en esquina ¿Sí? Y le ponemos Una tachuelita Un clip En este caso En este caso no tengo clip azul Te lo observo en una rosa Rosita Y este Y un pedacito de grapa Y las boronitas Estas de lápiz Y bueno Vamos a dejar que seque Y ya le vamos a poner la capa De brillitos O transparente de resina En la parte de arriba ¿Ok? Bueno, vamos a preparar resina Transparente Para vertir en la parte de arriba De los portavasos Voy a preparar un poco de Yo creo que vamos a ocupar Unos 20 mililitros A 30 mililitros de resina Sí Yo le voy a poner unos brillitos De colores Para que se pongan En la parte de atrás ¿Sí? O sea, cuando desmoldemos Se vean esos brillitos atrás ¿Sí? Para no hacerlo todo transparente ¿Ok? Y este Y pues vamos a ver Bueno, ya tengo Un poquito de brillitos azules Y un poquito de brillitos Así como que entre amarillosos Y le vamos a poner Unos corazoncitos amarillos Y unos corazoncitos Así como que azules De los que tengo aquí ¿Sí? Es muy poquito Lo que vamos a utilizar ¿Sí? Entonces vamos a dividir La resina Aquí Para vaciarla Mitad acá Y mitad allá ¿Ok? Aquí le ponemos Los brillitos ¿Sí? Y los corazoncitos Amarillos Y le vaciamos Los cuantos Y bueno Vamos a revolver Revolvemos Y acá Y de igual manera Unos cuantos Riquitos azules Y unos cuantos De estos Y pues vamos a vaciar Riquitos y Riquitos y vamos a hacer siguiente y pues bueno vamos a esperar que sé que Para desmoldar los portavasos Vamos a desmoldar Aquí está Miren Qué bonito Y el siguiente Este le vamos a quitar el excedente que quedó aquí Con un cúter Pero miren Qué bonito Así es como queda Vamos a quitar el excedente Y ahorita les voy a enseñar así Para que vean cómo se ve Así chido, chido Es como quedan nuestros portavasos personalizados Espero que les guste esta idea Para el día del maestro Y bueno, ya saben Suscríbanse a mi canal Estaré subiendo ahora sí Un nuevo contenido He estado un poco perdida Pero bueno Esperamos retornar Cuídense Los deja Coco Lisa Estos también los pueden personalizar Les pueden poner nombre con vinil En la parte de arriba Y después poner una capa de resina transparente Ya he hecho de esos también Por aquí les voy a dejar unas fotitos Para que los vean Estos los hizo sencillos Porque la mayoría de gente Que luego ve mis videos Es gente nueva Que aún no cuenta con una máquina Para hacer letras Con vinil Y así Entonces también los pueden hacer así sencillos Y pueden hacer así Y este Y ahora sí que Venderlos Sin personalizar Ok Bueno, nos vemos pronto Los deja Coco Lisa Hasta pronto Bye bye ¡Gracias!